Evangelio del día miércoles santo 13 de abril del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 26 14 25 En aquel tiempo uno de los doce llamado Judas Iscariote a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas y desde ese entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo El primer día de los hacimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Id a la ciudad a casa de fulano y decirle El maestro dice Mi momento está cerca Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua al atardecer Se puso a la mesa con los doce Mientras comían dijo Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar Ellos consternados se pusieron a preguntarle Uno tras otro ¿Soy yo acaso señor? Él respondió El que ha mojado en la misma fuente que yo Ese me va a entregar El hijo del hombre se va Como está escrito de él Pero hay del que va a entregar al hijo del hombre Más le valdría no haber nacido Entonces preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso maestro? Él respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amados hermanos bendiciones El evangelio de hoy Otra vez nos habla de Judas En estos días hermanos Previos a la celebración De los grandes misterios de nuestra fe La figura del discípulo traidor Es muy significativa e inquietante En Jesús y Judas Podemos descubrir dos polos extremos Del poder humano La libertad de entregar Traicionar Abismo de apostasía Judas Y la de entregarse Darse La cima del amor más grande Por los demás Jesús Entre estos dos polos Cada uno Es libre de moverse De llevar a cabo Sus opciones cotidianas En los dos extremos Está O el poder de Dios O la fuerza del maligno Hermanos Y ahí estuvo ¿No? El innombrable Porque Él era Él era el que estaba ahí El que lo iba a entregar Y así estaba escrito hermanos Hermanos En esta semana santa Tenemos que vivirlo plenamente Si Jesús nos da Ese ejemplo De fidelidad total y absoluta No nos olvidemos de Judas El discípulo amado Y elegido por Jesús Porque el Señor lo eligió Para que lo siguiera Y para que siguiera Su discipulado Bajo su ministerio de él De su enseñanza ¿Se imaginan hermanitos? Para formar parte del grupo De los suyos Y vivir una amistad profunda Con el Señor Pero Y también con sus compañeros Pero que hizo este Este malvado Lo entregó al Señor Por 30 monedas Y luego Se colgó ¿No? Porque no pudo más Con el Lo que había hecho ¿No? Porque después Seguramente Volvió él En sus En sus Sus sentidos Y dijo ¿Qué cosa he hecho? Y por eso que se aburcó La conciencia hermanos La conciencia siempre nos persigue Así que por eso Hay que hacer cosas buenas Y no malas Y nos damos cuenta hermanos Que al final Pudo más En él O sea En Judas La traición Que traicionó a nuestro Señor Entró el demonio En él En innombrable Y por eso Era de noche En su corazón Y a veces hermanos Nuestro corazón Se pone oscuro Se vuelve de noche En nuestro corazón Y Somos Este Nos volvemos malos O malvados Somos personas débiles Y estamos Expuestas a cualquier Desvarío O cualquier Desarreglo O cualquier pecado Que cometamos O errores Como muchas personas Lo llaman a los pecados Errores Hermanos Nosotros tenemos Que sentir La necesidad De no apartarnos Jamás de la amistad Con Jesús Con nuestro Señor Y de buscarlo Siempre en la oración Sabemos hermanos Que tenemos que ser Que ser orantes Hay que orarnos Por otros Y sobre todo No olvidarnos Tampoco de los sacramentos De los santos sacramentos Gracias hermanitos Y ahora Quiero saludar A mis hermanitos Más fieles Pero Voy a hacer una hojita Otro día Mañana Para saludar A gran parte De los que siempre Están allí En los comentarios Para ponerles Como una estrellita En la frente Hermanitos Saludos para mi hermano Leandro Con mucho cariño Para él También para mi hermanito Junior Isidro Para mi hermanito De apellido Cruz También Me estaba olvidando Para Benita Albornoz Para Alessandra Aleisandra Para Brenda Italy Para Este otro Otra persona Creo que es un Luis No recuerdo El apellido Y para Este Gilberto Para Gaudaza Si no No recuerdo Voy a hacer la hoja Y saludos para todos Para todos No se vayan a sentir celosos Por favor Los voy a saludar A todos A todos A todos Cada día Gracias Amén Hermanos Amados Gracias por suscribirse Activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones De cada nuevo video Den like Comenten y compartan Y que Dios los bendiga con abundancia A cada uno de ustedes Y a toda su familia generosa y amorosa Gracias Amén Amén